Hola, buenas, mi nombre es José y en el día de hoy os propongo una rutina específica de hombro donde trabajaremos con algunos ejercicios isométricos y otra a base de repeticiones. Descansaremos 30 segundos entre ejercicio y 2 minutos al final de cada vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!